George Sampierre corre peligro ante el rival más difícil que jamás haya enfrentado. Además, dos mexicanos van por la revancha en el UFC 167, y la lesión de un campeón del UFC provoca cambios de último momento. Yo soy Celeste Santana y aquí comienza el reporte UFC. Este sábado el campeón welter del UFC, George Sampierre, expone su corona ante Johnny Hendricks. El canadiense va por su novena defensa consecutiva del título. Comencé a pensar en Hendricks en cuanto me levantaron la mano en señal de triunfo ante Nick Díaz. Todos creen que él podrá noquearme, pero se equivocan. Reconozco que tal vez es el peleador más peligroso al que me haya enfrentado. Pero al final de la noche conservaré mi cinturón, dijo el monarca quien está 2-1 en las apuestas a su favor. En esta misma cartelera habrá presencia en la tina. En los pesos gallos, el mexicano Erick Goyito Pérez se las verá con el peleador de raíces salvadoreñas Edwin El Feroz Figueroa. Aprendí mucho de mi última pelea. Perderle el invicto me ayudó a crecer como peleador. Y sé que regresaré a la sede del triunfo, dijo el Goyito. En los pesos pluma, el mexicano Wilcan Puzano tendrá su segunda oportunidad de demostrar que pertenece al UFC. Y con dos semanas de aviso le tocará enfrentar al debutante invicto Sergio Pérez, quien es hermano del monarca de los pesos ligeros Anthony Pérez. Y hablando del campeón de los 155, él no podrá pelear contra Josh Thompson el 14 de diciembre en la pelea estelar en Sacramento, California. Pérez se lastimó la rodilla y aún no hay fecha para que pueda regresar a la acción. Esta lesión provocó que se alteraran algunos planes. Ahora el pleito principal será la revancha por el título de peso mosca entre el campeón de esa división, Dimitris Johnson, y Joseph Benavides. Esta pelea originalmente estaba pactada para la final de la temporada 18 de The Ultimate Fighter, el 30 de noviembre en Las Vegas. En su lugar, el duelo entre Gray Maynard y Nate Diaz será la pelea estelar de esa noche y tendrá una duración de tres asaltos y no de cinco, porque el cambio se realizó con poco tiempo de aviso. El UFC cumple 20 años y para celebrarlo tenemos en ufcspanol.com los mejores knockouts de la historia, no pueden perdérselos. Además, el documental Fighting for a Generation está disponible en ufc.tv y será estrenado también en UFC Network. El UFC ha hecho una búsqueda de tesoro por todo el mundo y el campeón de peso completo, Caín Velázquez, lo hará este miércoles en la Ciudad de México. Sigan la cuenta de UFC Network en Twitter, arroba UFC Network para saber exactamente el lugar. Por ahora es todo, yo soy Celeste Santana y recuerden seguirnos en Twitter, arroba ufcspanol, arroba celeste239 y en facebook.com diagonal ufcspanol. Los espero la próxima semana con otro reporte UFC.